buenos días compadres yo soy eduardo perecita dueño del restaurante pito pito que está ahí al frente y no es por eso sino que me estafaron ayer como te llamas gru y ya lárgate tú no me ordenas perrita porque yo soy el que manda aquí y voy a necesitar de sus mejores pastillitos decoradas con la bandera más chingona es así que dicen güeyes qué les parece bueno ya me tengo que ir porque las prostitutas de allá me están buscando y no me importa porque yo me voy a revelar contra ellas qué bueno que se fue porque no le entendí ya te escuché perro y vas a venir a pudiar me el machote es qué pasó esto no puede ser qué ocurre ese cabrón se parece a un pillano llamado el machote es 19 años atrás ahora sí pinche perro ahhh era muy excitado de las tóxicas mujeres solteras y era más peligroso y era muy macho ahhh quítate por el ahhh los voy a chingar a todos a las viejas tóxicos tenía la reputación bien alta con sus puños peludos ahhh igual que todos los pendejos se fue a la bestia a la verga y luego después se se fue a colombia para causar un terreno desmadre así para que todos no dejaran de burlarse de méxico y éste quiso venganza pero la mala suerte terminó suicidándose el pendejo entonces el machote se suicidó por error quiso destruir colombia para que no se burlaran de nosotros los mexicanos pero por pendejo y cabrón lo hizo al propósito y por accidente fatal chique tiene que ser él está segura que es él o no está seguro hay respuestas y preguntas sobre que éste no es pero yo juro que es él porque mi respuesta es que ese cabrón es ya se acabó porque ese put aquí pasando la pena ajena jeje a ver chingada madre escúchame bien yo pasé muchas cosas difíciles igual que tú a la depresión en serio te lo juro mi hermano a la depresión me adora y quise ahogar mis sentimientos a la mierda es verdad sí y tengo que confesártelo yo una vez fui un tonto en la escuela y toda la secundaria que tengas un buenas noches pendejo hola verguero hola ya me voy sospecho de algo con ese perro qué verga pero qué verga este es el momento exacto a huevo lo pasé ya me voy a la verga adiós perros y la contraseña de mi mamá es muy difícil pero tengo que usarla pero qué verga ay me espantaron no se pasen tin 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 ay no mames a la verga a la verga corre 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 ¡Ay, no! ¡École! ¡Chúpate, zaja! ¿Eh? ¿Qué chingados es este lugar? Huele a mierda. ¿A quién le dices verga, maldito perro? ¡El machotes! ¡Eres tú! ¡A huevo! No me querían creer, pero ahora sí estás aquí enfrente.